¡Soy Rosa Noguera y al 26 de septiembre en Valencia se bailará contra el cáncer! Yo bailo contra el cáncer. ¿Y tú, Tomás? Hola, soy Tomás Trenor y el día 26 de septiembre bailaremos contra el cáncer. Yo bailo contra el cáncer. ¿Y tú, Ferran? Hola, soy Ferran Gadea y el 26 de septiembre en Valencia se bailará contra el cáncer. Yo bailo contra el cáncer. ¿Y tú, Ana? Hola, soy Ana Duato. El 26 de septiembre en Valencia se bailará contra el cáncer. Yo bailo contra el cáncer. ¿Y tú, Paula? Soy Paula San Juan y el 26 de septiembre en Valencia se bailará contra el cáncer. Yo bailo contra el cáncer. ¿Y tú, Jesús? Hola, soy Jesús Aguilera. El 26 de septiembre en Valencia se bailará contra el cáncer. Yo bailo contra el cáncer. ¿Y tú, Sole? Hola, soy Sole Jiménez y el 26 de septiembre aquí en Valencia se bailará contra el cáncer. Yo bailo contra el cáncer. ¿Y tú, Elisa? Hola, soy Elisa Balenes y el próximo 26 de septiembre en Valencia se baila contra el cáncer. Yo bailo contra el cáncer. ¿Y tú, Tamán? Soy Tamán con Kiyama y el 26 de septiembre en Valencia se bailará contra el cáncer. Yo bailo contra el cáncer. ¿Y tú, Filipa? ¿Y tú, Filipa? Soy Filipa de Castro y el 26 de septiembre en Valencia se bailará contra el cáncer. Yo bailo contra el cáncer. ¿Y tú, José Carlos? Hola, soy José Carlos Blanco y el próximo 26 de septiembre en Valencia se bailará contra el cáncer. Yo bailo contra el cáncer. ¿Y tú? Yo bailo contra el cáncer. valoración el cáncer. ¿Y tú,客arem? Yo bailo contra el cáncer. ¿Y tú,sels,iltron推した oeste Holla María?